Ha pasado otro año, Carolina ha salido, cayeron torres, pero Spiderman no pudo estar. He viajado en mi nave, he quemado periódicos, subieron piedras, pero el tejado sigue igual. Aunque no he venido a eso, no, 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 no he llegado a este lugar. No para hablar del tiempo, no para recordar, para decirte no me dejes soledad, todo me da. No para confesarme, eso suena mal, para pedirte otro año más. Ha pasado otro año, Maggie sigue durmiendo y pese a todo, en la foto no salimos mal. He perdido neuronas, he ganado endocrinas y en esta fiesta hubo quien se fue sin avisar. Y aunque no se acaba nunca, no termina todo más. No vine a hablar del tiempo, no para recordar, para decirte no me dejes soledad, todo me da. No para confesarme, eso suena mal, para pedirte otro año más. Sin darme cuenta. ¡Hey! No. 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 Para confesarte, eso suena mal Para pedirte, hubo otro año más Sin darme cuenta Es otro año con todos vosotros Gracias por ver el video